Lo que está muy claro es que la gente va a decidir hacia adelante, independientemente de quien sean candidatos, mujeres u hombres, qué es lo que se va a decidir hacia adelante. ¿Quieres que continúe la transformación o no? ¿Es transformación o retroceso? Así está. Porque los del bloque conservador no quieren la transformación.